Dreads, la aventura del agua. Seguimos con el episodio número 6 para YouTube. A mandar y a nadar. Vale, vamos a ponernos un poquito en situación, ¿vale? De lo que estuve haciendo el último día. Sobre todo para la gente que está aquí y la gente que lo ve en YouTube, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gustaría hacer es mejorarnos el barco. Y aparte de eso, con las piezas que tenemos, mejorarnos para poder pillar la red tocha. Con la red tocha me refiero a esto de aquí. Perdón, eso de en concreto, no. Esto de aquí, ¿vale? La idea de eso es combinar las cañas con las redes. Y para eso necesitamos esto de aquí. Y que tenemos tres piezas. Podríamos pillarla, ¿no? Vamos a comprar esto y así tenemos también oceánica. Y ya podemos cazar oceánicos, ¿vale? Uno, dos y tres. Cabestrante inmenso. Lo tenemos. Bien. Castillero. ¿Cuánto cuesta? 675. Necesito un poquito de dinero más. Voy a ir a farmear un poquito de dinero más. Y así ya compramos eso y nos lo quitamos de encima. Aunque, bueno, espera un momento porque me gustaría también ver, aparte de eso, me gustaría ver cuánto cuesta la mejora del barco en dinero, ¿sabéis? Vale, la mejora del casco son 1.500. 1.500. A la verga. Y hay que mejorar esto. ¿Vale? Necesito dos de seda. Tres de seda. Tres de seda. Vale. Pescadería por aquí. Vamos a meter. ¿Vale? Almacén. Bueno, almacén no. Vamos a ir poniéndolo en las cosas donde hay que mejorar. ¿Vale? De hecho, mira, esta ya la podemos ir mejorando. ¡Pum! Pasé un espacio para motores. Perfecto. Va. Dos espacios para redes. Perfecto. Aquí nos falta una sedita que la vamos a meter ya ahí. ¡Pum! Mejorado. Y nos quedan un motor y dos tablones. ¡Se ha ido el hombre! Cerca veis una nota de papel agitándose en un arbusto. Hay una nota escrita en él. Te la metes en el bolsillo para leerla más tarde. ¿Qué quieres hacer? ¿A ver la estructura? Hay una estructura de piedra construida alrededor de una estatua. La estatua tiene los brazos levantados hacia el faro de espinazo del diablo. No sabe si gesticula en señal de miedo o de alabanza. A ver la nota esta. Cuidado. Nuevo, eh. No tan drazgosa. Estoy cerca. Nadie lo sabe. ¿Él lo sabe? Templo profanado. Perdóname. Es la única forma de que lo entienda. Debo ayudarlo. Debo detenerlo. Eso a mí, eh. De lo que me dijo la última vez. Mi amor, por fin te he encontrado. Cuando te marchaste me perdí por completo. Pero ahora me siento como si estuviera completa de nuevo. Solo queda una cosa por hacer. Devuélveme al mar. A partir de aquí. Ese pez no lo he visto nunca. Es un pez gordo. Grande. Grande. Hostia, si es oceánico estamos un poco jodidos, eh. Perfecto. Ya llevo los putos fejaos estos aquí atrás. Pero qué pesados que sois, ¿no? Qué pesados que sois. Coño. A ver. ¿Qué es este pez, gente? Avisal. Me lo llevo para mí. Solo es uno. Celacanto. Espera un momento. Tengo una misión del celacanto, ¿no? De peces raros. No. Esto no es. Esto tampoco. Pez pelícano. Pez remo. Mira, informa sobre la locación de un celacanto al mercader ambulante. En efecto, era este. O sea, que son peces especiales de cada zona, como ya vimos. O sea, que guay. Qué lujo. Os voy a ir a hablar con el mercader ambulante. Un pez pelícano. Oiga. ¿Y esto? Y he encontrado un celacanto. ¿Y esto? Hostia. Cuidado aquí, ¿eh? Uy, 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 uy. Que tengo mucho de esto, ¿eh? Otra vez. Cuidado aquí. Me vienen mejoras. Stongs, cabrón. ¿Me va a molestar el pez de mierda este? No, no. Perfecto. Aquí es donde pillamos la última vez también lo de la losa esa hecha polvo de piedra. ¿Vale? Entiendo que esto será otra de ellas. Hay que colocarla después en el altar. Fragmento de losa. En efecto. Otra vez. Mal. No me gusta. Un santuario de piedra. Es un bloque de piedra vertical. Hay algo tallado. Dos pálidos habitantes de las profundidades escondiéndose de su destino. ¿Qué? Ya tengo un pez metido aquí. Me falta uno de estos. Ah, bueno. Pues espera un segundo. Voy a ir a por él. Y ahora le meteré con esto. Fuerita de acá. Santuario de piedra. Metemos esto. La roca se parte con un potente chasquido. Se desmorona y revela su interior. Hostia, ¿y esto? ¿Qué es esto? Fuego impenetrable. Una llama fría y antinatural. Unas formas oscuras arremolinan y titilan dentro de ella. Wow. Joder, calma. Me acaba de caer el puto metal. Loco. Soy muy tonto, eh. Esta zona es difícil, gente. Vámonos. Voy a usar el TP. Con vuestro permiso. Corro. Y nos vamos a TP. Guacho, culiao. Nos fuimos. Llévate el otro explosivo. Lo tengo en el almacén. Ahora lo cojo. No pasa nada. Por cierto. ¿Ya puedo cogerme a estos? Ah, no. Claro. Tengo que comprar aún la red. Que la tengo ya investigada, pero la tengo que comprar. Vaya, vaya. Siguen estando aquí los maderos. Me gusta. Me gusta. Hola, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Eh, pues mira. Lo primero, te traigo los fragmentos de losa. El comerciante coge el fragmento de losa y lo examina de cerca mientras lo hace girar entre las manos. Extraordinario. Sí, estoy convencido de que es un fragmento de algo más grande. Estira el brazo hasta un estante alto y toma una piedra de aspecto similar, aunque cubierta de mucho más polvo. Hace unos años adquirí esta otra pieza. ¿Has encontrado esto cerca de las ruinas del espirazo del diablo, verdad? Sí. Ah, bueno. Sospecho de que habrá más ahí fuera. Me quedaré con esto por el momento y lo seguiré examinando mientras buscan los demás. Mientras tanto, ¿tienes algo de valor? Hostias. Tanto. Toco a ti. Me han dado otro logro. Dos mil pavos. Nada mal, ¿no? Buenas. Vuelvo por aquí al pueblo este desde hace tanto tiempo. ¿Qué onda? ¿Cómo estáis aquí? Chilin, ¿no? Buenas. Este hombre no se ha muerto aún. Perfecto. Repárame eso. Ya no lo tiraré. Estoy agotada. A trabajar, mujer. ¿Qué coño? Agotada. ¿En qué hostias? A darle frío ahí a las cosas. Estoy agotada. Vale. Me escalería por una parte. Vendemos esto. Tenemos un bicho. Y ahora al almacén. Guardamos. Bueno, no. Espera un momento. No voy a guardarlo aún. Esto sí, sin duda. Pero voy a meterlo directamente al dique del muelle flotante. Porque, amigos míos, podemos poner la mejora del último barco. Es decir, la última mejora que puede tener el barco. ¿Has visitado todas las islas? Sí, estoy en ello. Estoy en la última ahora. Hay que meter aquí todo el panorama, chicos. Dios, la última mejora. Cómo me gusta. Un santorio de piedra. En un bloque de piedra vertical hay algo tallado. Dos criaturas muy acorazadas, enzarzadas en una batalla. Esto es lo que aún no he conseguido farmear. Los pescadores estos que son full cangrejo, gente. Yo creo que aquí voy a necesitar las trampas de cangrejo gorda, ¿eh? En plan, investigar las trampas gordas para farmear esos, ¿eh? Pues no los he visto nunca. Además, los cangrejos solo los puedes pillar con las trampas. ¿Sabéis? Me farmeo esto. ¿Está la losa de piedra, puede ser? Fragmento de losa, ¿vale? Otra de ellas. Entiendo. ¿Botellón? A ver. 1 de junio del 1927. Ayer fue la lectura del testamento de su puta madre. Recibió la mayor de las posesiones que quedaban. Pero, para mi sorpresa, me dejó en herencia su reloj de bolsillo. ¡Qué curioso! No es que le tenga mucho cariño a esa cosa. Pero si hay que aceptarlo, significará mucho para él. No puedo evitar sentir que esto es una especie de ataque velado hacia mí desde la tumba. Sería algo típico de ella. ¿Acaso llegué tarde alguna vez? No lo recuerdo. ¡Oh, la aurora boreal! ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Wow! La aurora boreal del arco iris de los LGTBI plus, class, plus. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Qué pasada, chico! Señora, le traigo al perro. Para que se junten las perras con los perros. Eso es. Vamos a ver. Buenas tardes, investigadora. Hola de nuevo. ¿Qué necesitas? Mira, pues este perro necesita un hogar. ¿Te gustaría quedártelo? ¿Un perro? ¡Ay, madre! ¡Déjame verlo! El perro se acerca brincando a la investigadora. Ella se agacha para acariciarlo, sonriendo. El perro responde lamiéndole la barbilla. Desde luego que podría quedármelo. Me encantaría su compañía. ¿Lo tienes claro? Sí, quédatelo. Obvio. Vamos a ser muy buenos amigos. Puede ser mi ayudante. De pronto, el perro se pone de pie y comienza a sufrir arcadas. Hostia, a ver si la va a palmar el perro ahora, ¿no? Me estás jodiendo. Un segundo más tarde, vomita algo húmedo y discorso sobre el suelo. Algo brilla a través de la mucosidad. ¿Me estás jodiendo? ¡Ah, qué interesante! Supongo que esto es tuyo. Hostia, y tanto. Gracias. Podría limpiar yo el resto. El resto. No te preocupes. Pues ya estaría, ¿no? Perro entregado, señora. Muy bien, muy bien. Voy a guardarme esto aquí, ya que estoy. Y ya lo iremos y lo venderemos. Lo que sí que voy a hacer, gente, es... Esto hay que entregárselo al coleccionista. Podríamos pasar por ahí rápidamente, ¿no? También. Ya que estamos. Se lo meto. 4.50 y necesitamos 1.500. Los tengo. A mejorar el barco, ¿eh? Se viene, ¿no? Mejora del casco de categoría 4. All right. Y podemos seguir mejorándolo más, quiero decir. Lo que pasa es que tela, ¿eh? Mucha cosa pide esto, ¿eh? Muchísima, de hecho. Bueno, cosa de mejorarlo, ¿no? ¡Uy, qué guapo ahora el barquito! ¡Qué chulada, ¿no? ¡Eh! ¡Qué chulada el barco, ¿no, gente? ¡Guay! El otro no es igual, ¿eh? ¿Hola, soy nuevo? ¿Me saludan? No. Ya te he saludado antes. No pasa nada. Estamos bien. Lo que pasa es que no veo una mierda. No veo nada. No veo nada, güey. ¿Dónde estaba la cosa esta? ¡Eh, eh, eh! ¿Y esto? Pues se ha puesto muy tembloroso esto, ¿no? Un repentino escalofrío te recorre los huesos y se eleva por tu brazo y por tu cuello. Una profunda visión aparece en tu mente. Un leviatán levanta su vasta cabeza gris, estira más y más hacia arriba hasta encontrarse a la altura del brillante llama contenida en la parte superior del antiguo faro. No es cierto. Hay algo aquí de un color raro. Observa el fuego durante un tiempo, inclinando la cabeza a un lado y llamándolo suavemente con una canción gutural. Lo que a mí me gusta. Aparentemente satisfecha. La bestia se sumerge en el agua y vuelve a deslizarse hacia las profundidades. La única vez que he tocado una piedra de esas y ha funcionado, la verdad. Que si no mal. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué? ¿What the heck? ¿What the fuck? Eso es por tocar la piedra, ¿verdad? Por cierto, en evidencia, lo tenemos. Tenemos un congrejo más, por si las moscas. Voy a ir a dejarlo, ¿vale? Y así ampliamos ya esta de aquí y ya esta ya la tendremos abierta. ¿Vale? Metemos aquí el otro. La roca se parte con un potente chasquido. Se desmoró. ¡Uh! Otra llama. Otro fuego impenetrable. Tenemos dos, ¿eh? No sé para qué servirá. Pero bueno. Bueno es. No me voy a quejar, ¿no? Obvio. Ruinas antiguas. Espera un momento. Bajo la tenue luz de la cueva puedes distinguir algunas pinturas en ambas paredes. Examinar la pared izquierda. Representa el nacimiento de una civilización. Hay un gran rayo de luz repeliendo una figura con tentáculos que emerge desde el mar. Bajo la tenue luz de la cueva puedes distinguir las piezas. A ver la pared derecha. Representa la cálida, la caída, perdón, de una civilización. Una erupción volcánica destroza un alto faro. Unas formas monstruosas devoran gente mientras los desecidios se convierten en ruinas. ¿Qué tal? Faro antiguo. Suben los muchos escalones que llevan al faro antiguo. En la base hay una puerta de piedra maciza. No ves ningún picaporte pero hay una cavidad grande tallada en la puerta. Espera un momento. Se le puede meter algo aquí, ¿eh? Se le puede meter algo ahí, ¿eh? La runa. ¿Qué runa? Espera un momento. Puede ser que sea la losa que tiene el coleccionista. Sí, ¿no? Lo que forman toda la esta. Hostia, muy bueno. Pues ahora iremos y le echaremos un vistazo. Qué mal me gusta como suena el agua. Yo me meto por aquí como el que no quiere la cosa y ahora cojo y meto el pescado, señora. Aberrante por aquí. Evidentemente, era así. ¿Qué me da esto? Fuego impenetrable. Y talismán incrustado. Una losa de piedra rodeada de dientes y huesos en el centro y tallado un glifo con forma de anzuelo. Más 330% de velocidad. ¿Qué? De pesca. Holy moly, ¿no? Diosito de mi vida. Esto es la hostia para pescar. Estamos hablando de que las cañas tienen más 50 de velocidad de pesca. Esto tiene más 330. Qué locura, ¿no? Qué bueno, ¿no? Joder. Pues ya lo tenemos. Solo tenemos que ir al templo antiguo. Pero, como hemos dicho antes, ¿qué pasaría si nos vamos al coleccionista, chicos? Le traigo el fragmento de losa que le falta. El comerciante coge el fragmento de losa y lo coloca junto a los demás. Los hace girar y los coloca en forma de cuadrado. En la parte inferior de las losas, comienzan a formarse glifos nuevos que proyectan una luz espeluznante sobre el techo bajo. Rubio. Sí, continúa. Comienza a transcribir los glifos a un trozo de pergamino viejo. Cada trazo parece exigir una intensa concentración. Después de unos minutos, suelta la pluma y comienza a leer en voz alta. Cuando las estrellas se confunden en el cielo y el aire se llene de la noche sombría, las heridas de las profundidades se abrirán de nuevo. Protégenos, oh luz que nos guía. Solo conozco una luz que nos guía, pero estas losas son varios siglos más antiguos que el faro de la vértebra mayor. Ahora los fragmentos están fusionados. ¿Por qué no te llevas esto? Debería venir una cerradura en algún sitio. Amigo. Esto es lo del otro faro que acabamos de ver, ¿eh? Qué misterio más interesante. Avísame si haces algún progreso. Vale, pues te voy a vender esto. Y ahora me voy al otro lado y meto esto en la puerta que he llevado. Uh, sí me gusta. Hay que ir para allí. Correcto. Faro antiguo. Sube los muchos escalones que llevan el faro antiguo. En la base hay una puerta de piedra maciza. No ves ningún picaporte, pero hay una capita grande tallada en la puerta. Te lo meto. Ojo. La losa completa encaja en su sitio y la puerta retumba antes de deslizarse hacia un lado. Entrar. Atraviesan la puerta del faro antiguo. La escalera que lleva a la parte superior se ha derrumbado. Esto es lo más lejos que vas a llegar. A tu alrededor hay una serie de objetos polvorientos. Hostia. Llamarada celestial. Uy, 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 uy. Cuidado aquí, ¿eh? Es una lámpara. Para meterla aquí. Cuidado. ¿Cuánto tiene esto de lúmenes? 3.500 de lúmenes, ¿eh? A 25 metros el espectro. Es bastante poco, pero emite mucha luz, ¿eh? La podemos a meter aquí, ¿eh? Sí me sirve. Ya está el almacén. Qué bueno, chicos. ¿Qué pasa? Pues mira, estoy buscando reliquias hundidas. ¿Hay algún barco por aquí? Reliquias, ¿dices? Tal vez. Una como esta. Saca un reloj de bolsillo del interior de su túnica. Unas gotitas de agua marina que se borrotean y bullen. Tienen el aire a su alrededor. Veo que tú también sientes atracción hacia él. Me encontró durante mi rito de demostración mientras buscaba a las criaturas de poder. Debilita mi espíritu cuando lo conseguí. Pero, eh... Con el tiempo acabé apreciando su extraña nutrición. Como lo harás tú cuando el ritual esté preparado. Serás tú quien lo lleve con sí. Hostia, turbio, ¿no? Quiero mirar la estatua del medio. Pues tiene un crisol de piedra. Está vacío. Primera llama. Una llama fría urge en las manos de la estatua. Ahora, la de la izquierda. Y le meto la otra llama. Y ahora la de la derecha. Y le meto la última llama. Las preparaciones están terminadas. El fanático te espera. ¿Qué pasa? Pues que las llamas ya están encendidas. Tranquilo. ¡Ah! Lo noto. El frío de las profundidades nos toca ahora. Es el momento. ¡Eh! Lo sigo es por los escalones del templo. La parte superior hay un altar de piedra negra. Sobre el altar hay altas pilas de madera oscura y húmeda. Saca un antiguo roloz de bolsillo de su tínica. Se balancea de forma hipnótica en la brisa. ¡Ya casi es tuyo! ¡Que marque el comienzo de tu viaje y el final! Todavía con el reloj en el bolsillo, en una mano, trepa a la pirada y levanta el pergamino. Comienza a cantar. A dejarte. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ignora. El viento se acelera. Rociando de agua el mar a la zona alrededor del altar. Una llama fría azul se eleva de la madera monjada en sus pies. ¡Para! Su cántico se vuelve más fuerte. La llama aladora trepa de sus piernas. Su cántico continúa, sin ningún dolor detectable en su voz. Levanta los brazos hacia el cielo. Unos segundos más tarde, la hoguera se lo traga. Se encoleriza durante un momento y después se extingue abruptamente. Una fría niebla se acumulaba brevemente en el suelo del templo antes de que el viento la barra hacia el mar. No queda ningún rastro del fanático. A ver. Se ha sacrificado sin saberlo. Me gusta. Inspeccionar la pira. Coges el reloj de bolsillo. Está frío como el hielo. Vibra en tu palma y las manecillas que iran salvajemente bajo el cristal acredita. Amigos, amigas. Acabamos de coger la última reliquia. Hay que entregársela al coleccionista. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Que nos vamos de vuelta con él. Básicamente. Subes los escalones rotos hacia la vieja mansión, con las olas creciendo y rompiendo contra las columnas de basalto que te rodean. Te detienes antes de cruzar el umbral. Entregar la reliquia o ocultar la reliquia. Se aproxima, acercándose con un tic-tac incesante. Tienes el reloj en el bolsillo. Sacas el reloj. Sus manecillas, una vez inmóviles, ahora se mueven de forma inexplicable en un rítmico forcejeo. Tratando de avanzar sin conseguirlo, lo colocas frente al coleccionista. Aunque han pasado unas décadas desde la última vez que lo vi, el sonido de sus mecanismos no se ha vuelto menos desagradable. Y con esto, nuestra colección está completa. He de admitir que estoy sorprendido. No creía que tuvieras la determinación para un trabajo así. Y ahora, con estas cinco reliquias en nuestra posesión, solo falta una cosa. Sospecho que ya lo sabrás. ¿Saber qué? Todo quedará muy claro muy pronto. Debemos emprender un último viaje. Esta vez, yo iré contigo. Ah, ¿vamos? Advertencia, estás entrando en una fase final del juego. Tu progreso no se guardará a partir de este momento. ¿Quieres continuar? Sí. Las reliquias se vienen con nosotros. Deberíamos esperar a que la niebla se vuelva más densa. Con suerte, los mares no serán conscientes de nuestras intenciones. Esperando al momento adecuado. Bueno, nuestro destino es la extensión abierta al oeste de Vértebra Mayor. Está señalado en el mapa. No debemos pasar mucho tiempo en mar abierto. No con un cargamento tan significativo. Date prisa. El coleccionista está a bordo de tu barco. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Que yo lo vea. Bien, amigos. Es de noche. Hay que ir a aquí. O sea, bastante en mitad de todo, ¿no? Vale. Estamos aquí en lo rojo ya. A ver qué nos cuentan. Inspeccionar. Este es el lugar. Aquí fue donde nos la arrebataron. Y donde podemos recuperarla al fin. ¿El qué? ¿La virginidad? Solo aquí. Y solo por lo que hemos conseguido. Abre el libro y comienza a leer en voz alta. Para liberar a alguien perdido y congelado en el tiempo. Lanza el reloj de bolsillo por la borda. Y atrapado por las cadenas de las profundidades. Lanza el collar por la borda. Átalos a este mundo una vez más. Lanza el anillo por la borda. Abre la puerta a los cielos estrellados. Introduce la llave en la cerradura de la cajita de música. Y deja descansar a este mundo agotado. Lanza la cajita de música por la borda. Con la llave sin girar. Pues macho. Vale. Ahí va. Va a llamar a Cthulhu. No me lo creo. Va a llamar a Cthulhu. Ah, no. ¿Qué es eso? Un cadáver. Oh, es una señora. Triste señora. Buaaaa. Buaaaa. Chaval. Es gigantesco, ¿eh? Pues sí que era Cthulhu, sí. Y aquí termina el videogame, ¿no? Buah, hemos liberado a la bestia, literal. Hemos roto vértebra menor. Y mayor, entiendo. Porque habremos reventado todo. Esto es el faro normal. Vértebra mayor. Vértebra menor estaba en el otro lado. Pero, joder. Lo hemos terminado, gente. ¿Y qué final hemos sacado? El final malo, entonces. Sí, ¿no? Entiendo. Eh, qué pasada, ¿no? Guau, qué impactante. El puto Cthulhu, tú. Gigantesco, loco. Hay otro final. Hombre, entiendo que... Está el final malo, que es este. Y estará el bueno, ¿no? El bueno, ¿no? Vamos a hablar con ella. Cuidadora del faro. ¿Qué sabes sobre el libro carmesí plateado? Se estremece ante la mera mención del libro. ¿De verdad que me lo preguntas? Después de tanto tiempo, ¿sabes que ha de ser devuelto? Te mira con una profunda lástima. Tiene que seguir adelante. Tanto por su bien como por el tuyo. Toma el control. Líbrate de esa cosa de una vez por todas. Vale. A ver. No, mira. Háblame más de ese libro tuyo. ¿Qué libro? Este de aquí. Con una sonrisa burlona, cojo un tomo polvoriento del estante más cercano y echa un vistazo a la cubierta. En realidad no hay mucho que decir de las historias de las Islas Grises. Es bastante aburrido. No te hagas el tonto. Ya sabes de qué libro me refiero. ¿Hacerme el tonto? Tu hipocresía es agotadora. Supongo que tendremos que pasar por este embrollo una vez más. El libro de las profundidades aparece en sus manos, protegido por su sucia cubierta carmesí. Adelante, pregúntanos. ¿De dónde lo has sacado? Unas relucientes motas de polvo flotan el aire entre vosotros. ¿No lo recuerdas? Tú estabas ahí. El aire alrededor del libro comienza a palpitar rítmicamente, como un corazón acelerado. Y ella también. ¿Quién? Querías olvidarlo. Me lo suplicaste. La habitación se tensa. Esto es lo que me pediste. Dame el libro. Tus palabras flotan en el espacio entre vosotros. No vas a cambiar nada. El libro es nuestro. Acercarte. Te acercas un paso a través de la habitación, chisporroteante. El coleccionista se lanza hacia adelante como respuesta. ¿Qué es lo que esperas conseguir? Coger el libro. Atacas con el puño derecho y le das un fuerte golpe en la mandíbula al coleccionista. Su cara se hace añicos y cae al suelo. Soy yo mismo. Soy yo mismo. Somos nosotros mismos. Plot twist. Estoy enfermo de la cabeza. Es Bioshock esto. ¿O qué? Literal, ¿eh? Hostia, qué bueno. Esto es patético. El libro de las profundidades está en tus manos. Siempre lo ha estado. Comprende esto claramente antes de que nos hundas en la desesperación. Sé cómo recuperarla. Está todo aquí. En estas páginas. Y ahora has visto su poder de primera mano. Blandimos el poder para liberarla de su letargo. Encuentra su última reliquia. Y podremos deshacerlo todo. Deshacer lo que hiciste. Joder, qué pasada esto, ¿no? Qué interesante. ¿Dónde está la última reliquia? La necesito coger. Vale. Cuidadora del faro. A ver qué me cuenta. Tengo el libro. Lo has tenido todo este tiempo, ¿verdad? No importa. Aprovecha al máximo este momento de lucidez. Ahora es el momento de actuar. ¿Todavía recuerdas dónde sucedió? En esa lúmura de oscuridad tras la bahía. Cuando lo tengas todo listo, te indicaré el camino. Ya estoy. Te podemos esperar hasta lo más oscuro de la noche. Hasta que el océano esté como lo estuvo. Hace tantos años. Vamos a volver al pasado. Sigue mi luz. Voy a hacer lo correcto. Por ella. Lánzala al mar. El rayo de sol. ¡Oh, oh, oh! Lo veo con todo, señora. Este es el lugar. Lánzalo. El libro se resiste entre tus manos. Su peso cambia de alguna forma de un lado a otro. Las cintas plateadas azotan patéticamente tus dedos. Lanzarte. Lo sostienes en alto sobre tu cabeza. Un gruñido bajo retumba desde el libro. Quitado por otros desde las profundidades. Lo lanzas al agua. Espumosa. Lejos. Uy, se nos apaga la luz. ¿Atulu? Eh, no sale nada. Uy, va. No. Uy, va. Y morimos. Nos vamos a las profundidades donde está la mujer. Entiendo. Claro, es que esto ahora nos deja otra final. Claro. Ahora lo que hay que entender es, si nosotros siempre hemos sido el coleccionista, realmente la mujer esa es nuestra mujer. Del principio. Porque al principio del juego nosotros varamos en este pueblo sin saber nada. Había una noche de tormenta y aquí acabamos, ¿entendéis? Y ya. Este es el final bueno. En el que vertebra mayor está bien, la luz del faro sigue, el cielo está tranquilo, ya no queda un libro que se va a la merda. Y es aquí, es que acaba, ¿no? Y las notas en la botella somos nosotros, obvio. Somos nosotros, cabrón. O sea, la mujer esa de la que hablamos es nuestra mujer. De cómo empezó nuestra historia y todo. Bueno, qué bonito, chicos. Qué bonito. Un muy buen juego, ¿eh? Muy buen. Goti no, obviamente Goti no, coño. Goti se lo lleva al Resident Evil este año. Pero... Qué guapo, ¿no? Qué chulo, tío. Me ha gustado mucho, ¿eh? En verdad. O sea, muy chulesco, tío. Muy chulesco, ¿eh? Yo sí pagaría el dinero que cuesta, sin duda. Lo recomiendo, ¿eh? Pues es muy, muy chulo. Y tiene muchas cositas también. Para hacer secundarias y tal, ¿sabéis? Me ha gustado mucho. Además, ha tenido muchas horas de vicio. Nos lo hemos pasado muy bien. Y sobre todo pensábamos que iba a ser una cosa muy chile. No, no, no. No, 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 ¿eh?